Bueno, es un placer poder saludar, que admiro a Juan Lara y hoy está aquí, lo tenemos tan cerquita, que es un malagueño con mucho arte. Además, ha protagonizado muchísimas películas, a mí me encantan, vienen series de televisión. Bueno, enhorabuena por su recorrido, que ha sido inmenso. Muchas gracias, gracias. Pues sí, bueno, llevo ya mucho tiempo en esta profesión. Si el recorrido no hubiese sido tan largo, no hubiese hecho nada, porque yo vivo de esto, desde que empecé, de mi profesión de actor y director. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que quieren entrar en este mundo? Algunos en esta película que han mencionado han hecho su pinito por primera vez, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le daría? Bueno, el consejo es que si tienes pasión por esto, te prepares sin parar y que no desfallezca, porque es una profesión que desgraciadamente no está todo lo arropada que debería estar. Porque mucha gente cree que esto es como un ocio, una cosa que hacemos porque no, esto es nuestra profesión. Y a veces, cuando pasamos momentos malos, no tenemos ningún mecanismo para... La gente tiene, pues, ahora con el COVID, han hecho los ERTE y tal. Nosotros, si no hay función, no hay dinero. ¿Sabes? Entonces, eso debería mejorarse un poco. Pero el consejo que les doy, por ejemplo, a los de Estepona, que se vayan a la escuela de Pablo, que es una escuela maravillosa. Bueno, con último, ¿una anécdota que podría contar? Bueno, yo tengo muchas, pero ¿una anécdota te refieres a...? Vamos a ver... En la película, en la película, en la película de Filemón, por ejemplo... En Amar es para siempre... Sí, sí, sí. Bueno, en Amar es para siempre, sí, te voy a contar una anécdota. Nosotros, en Amar es para siempre, que es una serie diaria, nos metemos en la casa de la gente todos los días. Pero no somos conscientes. Pero la gente, cuando nos ve, nos reconoce como que somos familiares. Porque, claro, tú sí te metes a través de la televisión. Y una vez iba yo andando con mi bigote, ese que yo tenía en Amar es para siempre, de Guardia Civil, malo, malote. Y una mujer venía por detrás y me hace en la espalda. ¡Pam! Empieza a pegarme. Y le digo, señora, dice, deja a tu hijo en paz. Déjalo vivir en paz de una vez. Y digo, señora, que yo soy actor y dice, ya, ya. Ay, pero te he visto con el bigote y es que eres tan malo. Y eso es muy de agradecer. Porque eso significa que la mujer lo vive con pasión, lo que estaba haciendo. Y significa que yo estaba haciendo un malo muy malo. Muchas gracias, enhorabuena y que siga cosechando éxito. Mira, estamos con la mascarilla, por lo menos que la gente me vea la cara. Un segundo. Hola, soy Juan Madara. Un beso. Bueno, felicitamos a Jesús Palacio también por su libro y por su intervención también en este festival, que realmente es fantástico. Pues la verdad que estoy encantado. Todo porque realmente es una oportunidad única, no solo el estar aquí en el festival, sino el haber podido trabajar en este libro, que yo creo que es un libro único. No había, prácticamente no hay nada publicado acerca del cine fantástico del oeste en nuestro país. Todo tenía que ser libros extranjeros, publicados en Estados Unidos o incluso en Argentina. Y bueno, pues el festival me ha dado la oportunidad de abordar este género o este metagénero, como lo quieras llamar, porque son muchos géneros en uno, por primera vez en la historia de la literatura de nuestro país, cinematográfica. ¿Qué nos ha sido más difícil? Bueno, lo más difícil ha sido el poquito tiempo que teníamos relativamente, porque el proyecto surgió ahora como tres, cuatro meses como máximo, y al final pues es un tema muy complejo. Es un libro en el que además han participado otros colaboradores, otros escritores. Entonces, tampoco también la situación pandémica nos ha dado muchas facilidades en este sentido, pero al final yo creo que hemos conseguido nuestro objetivo. Tenemos participación de autores extranjeros, hay un crítico de cine canadiense, hemos incluido un cómic de Miguel Ángel Martín, un cuento inédito de Robert E. Howard. Ha quedado muy completo, pero lo más difícil ha sido conseguir que el libro saliera para el festival, justo para estar ya mañana calentito. Pues enhorabuena, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, por supuesto, a Julio Pérez le tenemos que dar la enhorabuena. Y es verdad todo lo que ha dicho, ¿cierto? El festival más simpático, en el que todos lo pasamos genial, tanto periodistas como invitados, homenajeados. Bueno, enhorabuena, no sé. Cualquiera que escuche eso, pero hombre, no es por ser ególatra. Es nuestra intención, nuestra intención que sea un festival divertido. Hay festival con muchos presupuestos, hay festival con muchísimos famosos, y nosotros dentro de nuestra modestia, y hay gente muy importante al festival, y lo que queremos es que se diviertan. Ellos como invitados, vosotros, prensa, que lo paséis también bien, que degustéis la comida de la Boquerona, que degustéis la comida donde hacemos todas las actividades, y que lo paséis bien. Es un poco la idea del festival. Y después a los aficionados que vienen, pues que disfruten de las películas, que disfruten de las exposiciones que hacemos, y de todas las actividades que el festival les ofrece. Bueno, con la verdad, te felicito. Vamos a tener tiempo estos días de seguir hablando. Hoy la rueda de prensa ha sido fantástica, tanto con Puyol como Juanma, que ama de Málaga, que piensan la gente de aquí, ¿no? Sí, sí, este año de los tres invitados de hoy son dos de Málaga, o sea, fantástico. Muy bien. Enhorabuena. Y nada, hemos empezado con el pie derecho, ¿no? No sé si aquí se dice... Pie derecho y para arriba. Venga, muchas gracias, muy amable. Bueno, felicitamos también al señor Puyol, porque hoy también está un poco en su homenaje, que se lo merece. Y tenemos también un joven actor que acaba de empezar haciendo sus pinitos. No sé, ¿qué consejo le podrías dar también? Nada, que disfrute, que disfrute, tanto como dándonos de comer, que sé que lo disfruta, que lo pasa bien, y eso se nota luego en el resultado, porque la verdad que comer aquí es una maravilla, pues que cuando se ponga delante de una cámara, disfrutarlo. Al fin y al cabo, es la única manera de conseguir que el público también empatice contigo y disfrute, ¿no?, de lo que hace. ¿Cómo te sientes? ¿Es que tienes un logramiento? ¿Qué sientes con eso? Ahora mismo estoy como medio metro por encima del suelo. La verdad que muy contento, y más que encima que sea aquí en Estepona, ¿no?, en esta ciudad que me ha acogido también, y que desde que trajimos la escuela de You Talent el año pasado, pues nos hemos unido más todavía, ¿no? Y muy contento, siempre que se acuerdan de uno, pues para bien, pues encima te hace sentir muy bien, te hace sentir bonito, y eso pues se agradece mucho, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Jesús, te pica el gusanillo a este actor, porque esto te engancha, ¿no? Yo creo que... Como siempre lo digo, él es de largometraje, yo soy de cortometraje, y nada, ha sido una experiencia inolvidable. Ha sido un fin de semana en tabernes, con risa, sé lo que se sufre, o sea, se sufre un montón, y más dentro de un parque temático abierto, con mil personas, que cada poco era corte en corte, porque se metía un niño, se metía una familia, o sea, aquello era... Bueno, verlo desde dentro, ver cómo es un set de rodaje, ver cómo es producción, y la verdad que disfruté como un niño, espero que el año que viene me vuelvan a llamar, y pueda pasar el casting primero, ¿eh? Como sabes, ¿no? Bueno, yo soy muy bueno, ¿eh? Bueno, enhorabuena, ¿eh? Felicidades, gracias Jesús también a ti. Gracias. Bueno, Jesús, también podemos hablar con él de la restauración, porque también hay que actuar en cada momento, depende de los comensales, quién venga, si es un cumpleaños, si no sé qué, también es una manera de actuar, ¿no? Aquí dentro del recinto, en tu casa. Tanto el recinto como el establecimiento, este año, el año pasado, fíjate la pena, que pasamos una pandemia y que duró prácticamente 42, 43 días, que estuvimos abiertos, entonces el invierno estuvo cerrado todo lo que era la boquerona. Este año tenemos la tendencia de abrir, y yo os invito a que celebréis vuestros cumpleaños, vuestras comuniones, vuestras minibodas, porque el establecimiento da para lo que da, vuestras cenas de empresa, y sobre todo grupos, muchos grupos, ¿no?, donde no os va a faltar una buena comida de kilómetro cero, muy con sabor a Málaga, y donde desde la boquerona queremos expandirnos mucho a lo que es al pueblo, mucho lo que es a provincia de Málaga, que están viniendo, hacer lo que son los paquetes de fines de semana con alojamiento, cena y golf, incluso lo usamos dentro de un campo de golf, y a partir de ahí, pues disfrutar de estas jornadas, de este cine fantástico de la Costa del Sol, en el cual nosotros vamos a, hoy hacemos la comida después de la rueda de prensa. ¿Tiene algo que ver con el vuestro, algunos platos, las ha enfocado, como por ejemplo? Por eso poco a poco os daremos la sorpresa porque hacemos unas jornadas gastronómicas, en la cual competimos con nuestro amigo Anselmo y competimos con el Legends de Benavís. Entonces, entre los tres, a través del kit crítico, un crítico gastronómico malagueño muy famoso que vendrá a valorarnos, y habrá un jurado que nos valorará lo que es esas jornadas, que aquí se harán el jueves de esta semana, y en el cual de momento, como estamos ahí, no quiero hacer spoiler para que luego no me lo copien el resto de los participantes, ¿no? Pero quiero que lo veáis, os invito para que vengáis el jueves también, disfrutéis de esas jornadas, y bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Luego ya el viernes hacemos lo que se hacía antiguamente en el casino de Marbella, que era la recepción y la recepción de los invitados, que este año la vamos a hacer aquí otra vez, como el año pasado, y ahora vendrá un grupo, vendrán actuaciones, y bueno, nos caracterizaremos, dejaremos la boquerona del oeste, ya veréis qué cosas más bonitas, ya voy adelantando cosas, entonces vamos a dejarlo aquí, señores, ha sido un placer, nos vamos viendo, ¿eh? Venga, gracias. Gracias.